¡Vamos a bailar de las rolas con una agrupación que toca, que toca chingón, que toca romántico, que toca de aquellas para amanecer piseando pa' ti! ¡Vamos a bailar! ¡Señor! ¡Como dicen! ¡Ahora! ¡Ellos son los madaguer! ¡Como dicen! ¡Pal famoso power! ¡Todos los malditos rosas locas! ¡Pal famoso pachuco! ¡Pal famoso ganuza! El famoso Pacheco El Chum Venga pa'l perebento El Loco Ese famoso grande Ese cola El famoso S.F.A. 100% reza loca 100% reza loca La familia Todos los niños Los niños locos Polonia El Mirador Mis fatimatiacos de corazón Ven a mí No me despeditarás Se llévame a mí Que todo estaré Pensando en ti Aquí vienen los chicos ¿Qué dicen? Díselo Para toda la familia Vázquez Todos los encargados Ya no Gracias Vamos a bailar chicos Yo te dicen Ven Ven que mis labios Son de ti Se sienten vacíos Si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos Son de ti Acariciando el aire Si no estás aquí Ven a mí Viene el cachito bonito Que dicen Yo los patoñe Escucha Esa noche con el sentimiento Hecho cumbia Todos mis jardales Si pónganse Chao Chupate Contorreando Vamos Y mi gente De San Miguel Papá Próximamente Ya dos Nos vemos Si pónganse ¿Cómo dicen? Ven a mí Cinco de baño Hacen casillos malos Cuantijas La familia piquicata Se habrá sido guapa Ese pico te hablo Para tinguera saca Besa Chewbacca ¿Quién llegó? Ven a mí El famoso Chewbacca Ese barrio de acentro Ven a mí Toda la bandota La 760 Hace cota Necesitará Dichos malos malos De Simón Eche Malos muy, muy malos Pensando en la ¿Cómo dicen? Por favor Esa noche Así Qué bonita lucha Afinando detalles Más 2020 Se cree Y lo que se viene ¿Cómo dicen? Vamos a hablar Tendré Que mis ojos Son de ti Número 100 Vamos a hablar Chico, chico Si no estás aquí Si no estás aquí, amor Ven a mí ¿Cómo se llama? Ven Que mis ojos Son de ti Camino solo Se llama Ven a mí, amor ¿Cómo estás aquí? Ven a mí Ven a mí Ven a mí Cachito Cachito, bochito Así Así, así, así Diego, chico Diego, chico Ya se va El sentimiento Que dice Los mandos Los mandos ¡Suscríbete!